¡Tranque! ¿Por qué no estuvieran aquí? ¿Dónde están ustedes? No sé. ¿Dónde están ustedes? ¿Por qué no les vemos que matamos a la policía? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuál es el periódico que es aquí en Nicaragua? ¿Cuáles son? ¿Son buenos para andar de pajita tomando fotos? ¡Vayan allá! ¡Lloren! ¡Lloren!